señores luis abinader dejó claro que la crisis por la cual ha estado atravesando el vecino país de haití se ha chupado millones de pesos de las arcas del estado dominicano pero como así te contaremos todo en este vídeo quédese con nosotros hola qué tal amigos el presidente luis abinader dijo que tras la muerte del exmandatario haitiano joven el moís en 2021 la república dominicana ha estado lidiando sola con temas que han drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano esto ha drenado recursos necesarios según expresó el mandatario tras recibir este miércoles el premio shireman award for lead and ship in the americas en la quintoagésima cuarta conferencia sobre las américas en la ciudad de washington dc y asimismo el mandatario llamó al orden internacional a que debe responder con mayor prontitud cuando surgen situaciones de crisis profunda que desbordan la frontera de un país e impiden la convivencia pacífica abinader se refirió a uno de los retos más difíciles que república dominicana ha enfrentado en varios lustros me refiero a las consecuencias del descalabro político económico y social de haití al tiempo que valoró que después de tantos años de reclamo ante las naciones unidas y otros foros la comunidad internacional finalmente ha escuchado dando como resultado la instalación del consejo presidencial de transición en haití y la llegada de la misión multinacional y de apoyo a la seguridad en ese país nos alienta a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz la seguridad y la democracia en haití dijo abinader así como agradeció a los eeuu canada kenia los países del caricon así como al consejo de seguridad y al secretario general de las naciones unidas y también reconoció el esfuerzo de la organización de estados americanos oea y de su secretario general vamos a escuchar las palabras del mandatario pero antes respóndame la siguiente pregunta creo usted que si haití no estuviese pasando la crisis que está atravesando hoy en día la situación en república dominicana fuera diferente sea cual sea su respuesta déjamelas en los comentarios les estaremos leyendo en este sentido permítanme referirme a uno de los retos más difíciles que república dominicana ha enfrentado en varios lustros me refiero a las consecuencias del descalabro político económico y social de haití siendo dos estados en desarrollo que compartimos una misma isla y siendo el único vecino terrestre uno del otro la convivencia requiere un grado de corresponsabilidad en aspectos como la seguridad fronteriza la lucha contra el delito transnacional la gestión justa y equitativa de los recursos naturales compartidos la gobernanza migratoria y tantos otros de una interdependencia compleja como la nuestra sin embargo la virtual ausencia de un estado haitiano funcional desde el asesinato del presidente joven el moiz hace tres años ha implicado para república dominicana asumir una carga desproporcionada en todos estos frentes nos hemos encontrado solos lidiando con estos temas sin colaboración de una contraparte haitiana efectiva que puede imponer en su territorio el imperio de la ley esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano señoras y señores después de tantos años de reclamo ante las naciones unidas y otros foros a nuestro alcance la comunidad internacional finalmente ha escuchado la instalación del consejo presidencial de transición en haití y la inminente llegada de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en ese país nos alienta a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz de la seguridad y de la democracia en haití por ello agradecemos a eeuu a canadá a kenia muy especialmente los países del caricón así como al consejo de seguridad y al secretario general de las naciones unidas asimismo también agradecemos el esfuerzo de la oea y de su secretario general esperamos que todos los sectores haitianos que se han comprometido con este camino hagan el sacrificio necesario para llevar a su nación por el complejo pero ineludible sendero hacia la paz y la democracia es importante decir que simultáneamente con la pacificación de haití el país requerirá un plan de inversión de envergadura para que el pueblo haitiano pueda tener acceso a lo esencial al empleo a la salud a la educación de tal manera que puedan vislumbrar un futuro más promisorio amigas y amigos el gobierno que inicie en agosto del 2020 ha enfrentado varios grandes retos la pandemia la cual la superamos con éxito la crisis haitiana cuyo futuro hoy es más esperanzador la consecuencia de los conflictos internacionales que han generado volatilidad de los precios internacionales y la disrupción de las cadenas de suministro impactando en una economía abierta como la nuestra también tenemos desafíos pendientes como cumplir con la agenda 2030 en particular con las metas de fin de la pobreza hambre cero y una importante reducción de las desigualdades más allá de esos aspectos puntuales debemos avanzar en mejorar la calidad de nuestra educación que nos permita participar competitivamente en la economía del conocimiento una reforma penitenciaria que complemente la reforma policial ya iniciado por nuestro gobierno y un gran pacto fiscal que permita distribuir la carga impositiva con mayor justicia y que aumente las recaudaciones para poder cumplir con estos desafíos asumidos en nuestra estrategia nacional de desarrollo señoras y señores todo reto trae consigo nuevas oportunidades y si bien cada nación enfrenta sus propios desafíos existen oportunidades que compartimos globalmente en la actualidad la humanidad está más consciente de la necesidad urgente de proteger nuestro planeta al mismo tiempo los avances en tecnologías como la inteligencia artificial abren caminos hacia un futuro más próspero es crucial que trabajemos juntos para capitalizar estas ventajas y enfrentar nuestros desafíos individuales y colectivos de manera más efectiva ahora bien al final del día lo más importante es llevar la ética al poder como ha dicho la filósofa española a de la cortina este es el único sendero real para la humanidad en el siglo 21 muchísimas gracias y que dios lo bendiga a todos gracias gracias